Ven y pon acción, juntando tus boxes de policía, montas tu comisaría, el preso fugado va disfrazado, es un malote, un policía, es un malocía, ruedacas todo terreno, con el quad lo tenemos, ha escapado, super lancha de policía, te he pescado, lancha, quad y boxes de policía, ven y pon acción, empiece la acción.